va a llevar a un futuro distinto del que tenemos. Y otra vez, otra vez más, la arquitectura sigue siendo nuestro mejor instrumento para responder a ello. Pero los cambios a los que nos enfrentamos requieren también preservar miradas específicas, preservar cultura, preservar una forma de entender el mundo. Y eso lo compartimos en el ámbito iberoamericano. Es por eso que este encuentro nos va a permitir eso, ver cómo desde una cierta mirada específica iberoamericana entendemos cómo se producen esos cambios, cuáles son las emergencias, emergencia habitacional, qué problemas tenemos y cómo la arquitectura, ese viejo instrumento que nos permite abordar esos cambios, nos puede ayudar y puede ayudar al conjunto de la sociedad. Gracias por haber organizado este evento y por darnos esta oportunidad.